La persona, la persona que vivía en nuestro mundo, la prosperidad y la apasionaba nuestros pies. La cual con la ciencia, agua, piedra, fuego y nómadas del aire convivían en la comida. Todo el mundo no ha respetado los proyectos que compor la casualidad natural. La banda era la única persona nacida en la ciencia, que se calaba los cuatro agentes. Una única persona comunicaba con el mundo de los espíritus. La mayoría de los espíritus, el avatar mantenía el equilibrio en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!